Dinosaur's Tour llega a Córdoba, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Tiranosaurus rex, Diplodocus triceratops, más de 30 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia, gran carpa instalada junto al Centro Comercial La Sierra. No te pierdas Dinosaur's Tour. Compra ya tus entradas en dinosaurstour.com